¿Te falta? ¿Termina deseos? ¿No tienes escuadra para completar la mazmorra y conseguir el arco exótico? ¿O te falta la nave por el título de Ciudadonérica, cosa que a muchos les falta, incluyéndome? Sí, yo también necesito la guía. ¿O quieres farmear las armas armadura de Ciudadonérica teniendo en cuenta que Bungie hizo que merecieran la pena de vuelta hace unos meses? Pues esta es tu guía. Aquí te traigo todos los consejos que necesitas esta temporada de los perdidos para completarla. Sí, supongo que no hace falta explicar mucho más. Comencemos con ella. Nuestro patrocinador Blazing Boost ofrece servicios de ayuda en Destiny para ayudaros a conseguir aquello que más queréis del juego, al mismo tiempo que aprendéis con ellos. Desde la incursión de Cámara de Cristal en Dificultad Maestro hasta las pruebas de Osiris, pueden ayudaros con todo lo que necesitéis y además ahora contamos con un código descuento de un 5%. Wild, como veis de fondo en pantalla, y lo podéis usar en cualquier actividad. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore, así que es el que más os puedo recomendar y si os interesa os dejaré un link abajo en la descripción. Comenzando con los builds, empezando por Cazador, aunque enseguida pasamos a recomendaciones para Titán y Hechicero también. Tendremos que utilizar un arma de larga distancia, en mi caso utilicé un fusil explorador, Vigilancia Nocturna, podéis usar el que queráis. Luego también utilicé Telesto, esto va genial tanto para ocuparse de las grandes cantidades de enemigos como para los poderosos en sí, incluso a largas distancias y ya sabéis que está rechetada, rebogeada y sí, se le puede sacar gran partido esta temporada junto con deconstrucción de partículas para aumentar su daño, enseguida pasamos a los mods. Y luego tengo ascendencia, lanzacohetes, principalmente con daño solar, por eso me importa, para ciertos escudos que hay. No es lo más importante, pero para este encuentro no está mal para despejar algo más rápido. En cuanto a subclase, como veis llevo Acechador Nocturno, la que me permite hacerme invisible a esquivar. La de abajo que te permite hacerte invisible con la granada no estaría mal tampoco. Claro que realmente podéis utilizar cualquiera, podría utilizar de hecho pistolero para bajar más rápido a ciertos enemigos, aunque en mi caso le saco parte de la invisibilidad de vez en cuando. Luego, pasando a mods, en el casco como veis tengo un par de localizadores de fusil de fusión y de lanzacohetes, no es que sean extremadamente necesarios, pero útiles. También tenemos luz protectora, esto es con lo que gastaremos carga de luz, que nos sirve para resistir más el daño cuando rompen nuestros escudos, es mucho más fácil sobrevivir de ese modo. Luego, tengo un par de estos que la verdad no es que los use, usad lo que queráis, tened en cuenta que no hay campeones, así que no hace falta utilizar estos mods. Tengo intelectual 5, hazte cargo. Y luego, pasando a exóticos, tengo el sexto coyote para esquivar una segunda vez, ¿vale? Es decir, puedes hacer montones de combinaciones con subclases y exóticos, la verdad que no es nada necesario este, simplemente por gusto. Luego tengo recarga rápida que me permite obtener carga de luz también, con bajas múltiples, con fusil de fusión, en este caso Telestoy, resistencia al arco. Encontraréis mucho arco teniendo en cuenta que son poseídos, así que no está mal ese modificador. Luego, como veis, tengo saqueador de fusión para el fusil de fusión y más adelante el lineal también. Y muy importante, un mod que permita regenerar la salud al recoger un orbe. Los hay para las distintas clases, no sé si arco, pero al menos solar tiene un mod que te permite hacer exactamente lo mismo y es muy útil para sobrevivir. Y finalmente, como os digo, de construcción de partículas, realmente útil para sacarle máximo partido a Telestoy y finalmente al lineal cuando nos enfrentemos al ogro y a Durincaro. Ahora, en cuanto al primer encuentro, de fondo en pantalla ya estaréis viendo cómo funciona y ese primer lugar que despejamos, ese primer caballero es la plataforma del pájaro que mira hacia abajo. Ya estaréis viendo el mapa, ¿vale? Y eso simboliza los lugares donde están los platos que tenéis que despejar. Entonces, una vez despejamos ese primer plato, veréis que aparece un símbolo en el centro y ese símbolo nos indica al siguiente plato al que tenemos que ir. Siguiendo el mapa y de hecho siguiendo el gameplay de fondo en pantalla, veréis dónde están situados cada uno de ellos porque para pasar esta primera parte tienes que despejarlos todos en el orden que te indica. Con lo que una vez despejas el plato, le prestas atención al símbolo y continúas. En mi caso igual veis que voy muy rápido porque lo veo de reojo y ya sé cuál es. De cualquier modo, el mapa hará que lo tengáis todo mucho más claro y también el gameplay de por sí. En este caso vais a ver el gameplay completo porque considero que esta primera parte de hecho es la más complicada para aquellos que no saben cómo está hecho el mapa en sí, cómo están ubicados los distintos platos. Cada uno de ellos incluye montones de acólitos que no dejan de spamear los ojos que os disparan. Además también de un jefe, ¿vale? Cada uno es distinto. Hay un francotirador, hay un centinela, hay un capitán, hay un caballero. Y la verdad que no son complicados. Los que más vigilaría son los de la torre, ¿vale? Los del símbolo del pájaro que está en la torre. Porque ese es un francotirador que no deja de spamearos los ataques de defensa. Es decir, cada vez que le disparas te lanza automáticamente las bolas de vacío de defensa. Y es bastante molesto. Luego el capitán que no deja de teletransportarse y lanzarte los ataques poseídos también es de los que considero más molestos. Por lo demás son bastante fáciles de terminar con ellos. Otro punto importante que tenéis que considerar mientras estáis durante este encuentro es los francotiradores. Hay varios que aparecen en ciertas ocasiones. Si no pasas por ciertas áreas no aparecen, ¿vale? Pero de hecho veréis que yo los hago spawnear para que veáis dónde aparecen. ¿Vale? Y eso es muy importante. Una vez veáis que aparezcan los francotiradores, lo más recomendado si no sabéis dónde suelen aparecer. Y demás es que os cubráis y terminéis con ellos. ¿Vale? Al menos que sepáis dónde están para que podáis tenerlos en cuenta y que no os pillen por sorpresa. Al margen de eso, como os digo, el gameplay lo estará explicando todo. Teleste es realmente útil para fundir a los enemigos. No hay problema de munición en cuanto a localizador de munición. Y os recuerdo, de hecho esto os lo aconsejo casi siempre, recordad matar con el arma principal, el arma cinética. De ese modo no pararéis de generar munición si tienes localizador de munición para cualquiera de las otras armas. Y sabiendo eso, en cuanto a las subclases de hechicero y titán, podéis utilizar las que queráis. O sea, ya os he dicho antes con el cazador que no es nada necesaria la invisibilidad. La utilizo un poco casi mejor dicho porque estoy acostumbrado a ella. ¿Vale? Pero por ejemplo un pistoler con cazador estaría bien para fundir antes a los jefes, por ejemplo. En cuanto a hechicero, yo 100% me pondría la subclase de vacío con la rama de arriba para utilizar las granadas que se pueden cargar con el exótico sujeciones contraverso que aumenta su beneficio y hace que se recarguen más rápido. A eso le saco muchísimo partido y si no me pondría la estasis con hechicero y las torretas congelan. También podéis usar un pozo, pero esas dos anteriores son mis favoritas. Luego, en cuanto a titán, utilizaría un quizás escudo centinela con el casco de... A prender el amparo de la alba con el casco de San 14. No, la verdad, probablemente me pondría coraza de devora estrellas y me pondría la subclase de arco del centro para lanzarles choquetrono a los jefes y fundirlos en 0, Sí, eso es lo que haría si fuera titán porque, ¿sabes? Así son los titanes. Y va bien, de hecho, considero que es mucho más fácil hacer esta mazmorra con cualquiera de las otras dos clases, titán o hechicero, que con cazador. Pero además de que le estoy dando caña al cazador este año un poco más, simplemente por acostumbrarme a él, también creo que es mejor modo de enseñároslo a vosotros, para que veáis lo fácil que es y también penséis vosotros las posibilidades que tenéis con las otras clases. Como os digo, en mi opinión es más sencillo con las otras clases. Así que espero que os sea de ayuda, ¿vale? Para que lo completéis con todas ellas. Y dicho eso, supongo que ya os habrá quedado claro cómo completar esta primera parte. Ya habréis visto el gameplay completo. Y ahora, este siguiente área consiste principalmente en largas distancias, ¿vale? Veréis que yo quizás rushé un poco con Telesto o hago ciertas cosas para apurar un poco las cosas, que vayan más rápido, pero este encuentro y ya hasta el siguiente de logro trata principalmente de disparos a distancia. Hay múltiples francotiradores y la mayoría de ellos tienes que lidiar con ellos con el explorador, por eso mismo es muy útil. Si no lleváis explorador me pondría un arco, también un francotirador, es realmente útil. La verdad que no quise cambiar de armas por no confundir a la gente con las recomendaciones. En mi opinión lo puedes hacer prácticamente todo con ese build que os he mencionado antes en cuanto a armas y también con el lineal que me puse al final. El lineal la verdad que va genial para causar daño a lo que vienen a ser los jefes, el ogro y Dulincaru, pero enseguida pasamos a ello. Como os digo, este área trata principalmente de largas distancias, así que con la calma tenéis vuestro tiempo. Es decir, no hay prisas, que yo recuerde no hay ningún triunfo de completar esto en menos de X tiempo. Y si lo que quieres hacer es hacerlo solo y sin morir, tío, tómate tu tiempo. ¿Sabes? Mientras veis el gameplay fanfact sobre esta mazmorra, al principio, durante el primer año, para poder completarla solo, sin morir, tenías que completarla entera. Quiero decir, si fallabas, aunque fuese al principio, tenías que completarla entera hasta el final para poder reiniciarla, porque no había botón para reiniciar. Lo que significa que cada fallo te costaba al menos una hora. Y, hacedme caso, era mucho más complicada completarla entonces que hoy en día. De cualquier modo, regresando al gameplay, ya estaréis viendo como lidió con los distintos francotiradores. Es muy importante que los tengáis en cuenta. Hay uno en cada uno de los pisos simétricamente. Es decir, en cada una de las dos columnas hay, creo que, tres francotiradores en tres niveles distintos y otro par que andan por ahí escondidos. Ya los habréis visto de fondo en el gameplay. Los minotauros invisibles también pueden llegar a ser algo problemáticos. Si os pillan por sorpresa, estáis cerca de ellos, contad con que hay dos. Uno junto a cada uno de los francotiradores sobre las escaleras en la sala central. Y luego está lo que viene a ser el jefe, el capitán que os lanza los ataques poseídos. Es bastante molesto, pero es cuestión de limpiar todo lo que podáis hasta llegar a él. Es decir, realmente podéis matar todos los francotiradores, principalmente es lo que recomiendo. Luego los minotauros, luego los acólitos, si quieres que no te molesten y luego ya le das al jefe y terminas con él. Como habréis visto, no es nada complicado. Y ahora, en este pasillo, de nuevo, largas distancias. Recomiendo francotiradores, explorador, arcos, largas distancias. Hay un par de caballeros, de hecho un total de cuatro, si no recuerdo mal. Y a eso sí les deberíais dar caña con cualquier otra cosa. En mi caso tenía telesto, creo que no me cambié el lanzacohetes, así que seguía teniéndolo. Así que sí, la verdad, pasé realmente rápido este área con el build que traía. Pero de nuevo os podéis poner un francotirador, por ejemplo, si queréis, que igual os hace las cosas más sencillas. Eso ya va por gustos. Como os digo, no creo que tengáis ningún problema con este área siempre y cuando no os caigáis. De hecho, eso probablemente sería lo que más tengáis que vigilar. No caeros por ahí y vigilar los francotiradores, que no os pillen por sorpresa. Al margen de eso, ya habréis visto como cruzo este área porque de nuevo no tiene ningún misterio. Y este otro sí que tiene un poco de truco y es que pueden aparecer los ogros en dos patrones distintos. Esos dos del principio siempre aparecen en los mismos lugares, pero luego pueden abrirse dos caminos distintos. En mi caso se abrió el peor, lo cual es mejor para vosotros. Porque el otro camino es mucho más sencillo, nada más tienes que tener en cuenta los ogros que aparecen y que no te lleguen a ver antes de llegar a su localización o antes de estar cubierto. Porque recordad, esos ogros te disparan y te empujan. Lo que significa que da igual que tengas mucha resistencia o lo que sea, te van a tirar abajo y te van a matar. Y si lo quieres hacer sin morir, pues ahí te quedas, ¿sabes? Además que perderás unos cuantos minutos de cualquier modo. Así que no mueras. Antes de que aparezcan los ogros, tenlos vistos y prepárate para fundirlos en un segundo o estar cubiertos al menos, ¿vale? Para que no os empuje y os tire. Al margen de eso ya habréis visto como lidio con ellos, la verdad que no tiene problemas. Este, como os digo, es el lugar más complicado porque habréis visto que cuando ya estoy yendo hacia el último ogro, de hecho penúltimo ogro, porque el último no me molestó, básicamente me aparece con poco tiempo y, bueno, aproveché, me hice invisible, ¿no? Le di el roquetazo para no darle chance, pero sí, eso es lo que más me preocupa de este encuentro. Ese momento en el que estás yendo hacia él y te puede llegar a empujar, ahí recomiendo que tengáis algo preparado para matarlo rapidísimo, como un lanzacohetes, ¿vale? Sobre todo si no podéis haceros invisibles, sois las otras clases. De hecho, en el caso del titán le puedes meter un choquetrueno, ¿sabes? Porque, ya sabes, titanes. De cualquier modo, este siguiente área no tiene ningún tipo de misterio, el único problema es que no puedes saltar, no puedes volar y no se te regenera la salud, ¿vale? Nada más seguid el camino que veis de fondo en pantalla, para nada es necesario que os hagáis invisibles y si tenéis cualquier problema podéis tener en cuenta que la ventaja que te regenera la salud al recoger un orbe está ahí, es decir, matas un par de lacayos, generas un orbe, te regeneras la salud, aunque no creo que te vaya a ser necesario. Te puedes subir también a ciertas columnas, ciertos objetos en los que los lacayos no te alcanzan. De cualquier modo, lo que más recomiendo es ir directos a la salida, ¿vale? La verdad que no hay ningún problema. En el caso de los hechiceros podéis tirar hiedas para curaros, ¿vale? Y en el caso de los titanes, sí, bueno, nada más tirad para adelante. Podéis mejorar la movilidad si queréis, pero como os digo, esto es mucho más sencillo de lo que algunos podéis pensar si es que es vuestra primera vez, ¿vale? Nada más cruza eso. Y de hecho hay ciertas armas que te regeneran la salud o tienen la posibilidad de hacerlo al matar como escarlata, ¿vale? Así que si tienes problemas o miedo o lo que sea, te pones escarlata y vas con eso y listo. Dicho eso, este siguiente área es algo más enfocada a la habilidad de plataformas, salto en plataformas, ¿vale? Nada más tienes que alcanzar el otro lugar, ten cuidado con los paneles poseídos que te empujan y luego ya puedes aprovechar y eliminar estas falanges con la principal para generar munición. Como habréis visto, no tengo nada de suerte con la munición. La verdad, no me querían dar nada de munición. Así que, si tenéis más suerte que yo, probablemente os sea más fácil este siguiente encuentro. Lo que recomiendo es lo que estaréis viendo que pongo de fondo en pantalla. Básicamente seguimos con el explorador, con la telesto y me cambio el lanzacuetes por el lineal. ¿Vale? Ese lineal, por cierto, tiene especialización en jefes. No tiene ventajas como triple impacto o como borpal, ¿vale? O sea, probablemente que tengáis un lineal mejor. Ese es el que escogí yo. Y ese va genial para fundirle jefe. Probablemente lo pueda fundir de una sola ronda con ese arma si hubiera tenido munición. Pero es que durante el primer encuentro contra el ogro no tenía. De cualquier modo, ya estáis viendo cómo funciona el encuentro, ¿vale? Una vez llegamos, podéis utilizar los lugares donde veis que me cubro para moveros de uno a otro. Cubriros y limpiar la sala. En cada uno de los cuatro extremos de la sala aparecen cuatro magas rodeadas de vándalos y goblins. ¿Vale? Los goblins cubren y ponen escudos a los otros, así que son de los más importantes. Luego los francotiradores y luego las magas. Ahora, lo que recomiendo es que matéis primero a todos los goblins y vándalos de tres extremos distintos. Los que veréis de fondo en pantalla, izquierda, centro, derecha. Y luego vayáis por las magas. Para que de ese modo no haya mucha espera entre plataforma y plataforma. Bueno, para que sea más sencillo y menos peligroso. Entonces, una vez esté limpio, empezáis a matar a las magas una tras otra. ¿Vale? Y estas sueltan una especie de orbe que os da un potenciador. Entonces, matáis a la maga, vais sobre su cadáver, cogéis el orbe, vais a la segunda maga. Hacéis lo mismo, ya los traéis bien de fondo en pantalla. Recogéis el orbe también, que no se os olvide. A por la tercera. Y luego ya la cuarta. Si no habéis despejado esa área, pues bueno, tendréis que darle algo de caña. Pero es importante que lo hagáis rápido, ¿vale? Porque abajo a la izquierda veréis un contador. ¿Vale? Hay un tiempo que tenéis entre orbe y orbe, ¿vale? Y si pasa, no solo no podéis atacar al ogro, sino que morís. Y tenéis que reiniciar el encuentro. Así que dadle caña a esa última maga, ¿vale? Ocupaos de los goblins, que suelen ser los que más molestan poniendo escudos. Luego francos y luego maga. O maga directamente dependiendo del tiempo que tengas. Y ya con esos cuatro orbes, como veis, nos vamos a una de las cuatro columnas. Hay cuatro donde podéis ingresar esto simétricamente. Y eso ya le quita el escudo al ogro. Ahora, el ogro puede lanzaros múltiples orbes de vacío con que destruyáis dos. Probablemente los otros dos los aguantaréis. Si tenéis una salud mínima, ¿vale? Y no os ha causado mucho daño antes. Así que podéis destruir un par de esos y seguir causándole daño al jefe. Como veis, le estaba dando con pura telesto y poco más. Porque es que ni siquiera tenía telesto casi de munición. Si hubiera tenido lineal, como os digo, se puede llegar a hacer de una sola ronda. Y creo que con el xenófago también lo logré hacer una vez de una sola ronda. Hablando de recomendaciones de exóticos, podéis poneros también marchitador. No va nada mal esa temporada. Pero si los lineales, por lo principal, son los que más pegan. Si tenéis con vorpal, triple impacto, especialización en jefes. Eso es lo que ocunde. Como veis, en este caso no logré terminar de quitarle el escudo. Si no lo hacéis, ¿vale? Y se vuelve a poner el escudo, se repite el encuentro. Así que vais cuanto antes al lugar donde estabais al principal a encontrar el encuentro. Y repetís exactamente el mismo proceso para quitarle el escudo. Y aquí ya estáis viendo cómo le volvemos a quitar el escudo. Y ya con la munición pesada ahí ya sí que podéis ver la cantidad de daño que se puede hacer con un lineal de este tipo. Como os digo, lo que más destaca de este en particular es que tiene especialización en jefes experto. Es de las pruebas de Osiris. De cualquier modo, uno con triple impacto o con arma vorpal estaría genial también. Lógicamente una especialización en jefes. Y con el mod de construcción de partículas que os dije, el list intivo, pues causaréis un gran daño con ese arma. Y ahí veis cómo termino con él apurando un poco. Por eso por los orbes me la jogueo un poco. Pero no quería hacer una tercera ronda ni de coña y decidí fundirlo ahí mismo. Ahora, el siguiente camino de camino a la jefa, a la sala final, no tiene ningún misterio. Así que lo estaréis viendo en una velocidad algo más rápida. Podéis pasar de todos y de hecho lo recomiendo. Ahora, mientras veis el camino también os recuerdo que hay múltiples cofres ocultos en esta mazmorra. Y no voy por ellos porque esto es principalmente una guía para que veáis lo fácil que es hacerlo, lo rápido que podéis hacerlo y cómo hacerlo principalmente. Si me lo iba a mostrar todas las localizaciones sería una guía de una hora, puede ser, quién sabe. Pero que sepáis que están ahí en caso de que lo que queráis sea farmear las armaduras o cualquier otra cosa. Las armas de ciudad unérica, cualquier cosa. Dicho eso, ya estaréis viendo el camino. Y de nuevo podéis aprovechar quizás para matar y hacer munición, pero la verdad que no. Yo recomiendo que esperéis hasta llegar a este área, el área donde están los lacayos. Porque aquí podéis matar infinitos lacayos de un solo disparo apenas. Porque no paran de aparecer los lacayos sombra estos. Y es muy fácil generar munición de este modo. Ahí es de hecho donde todo el mundo suele hacerlo. De hecho ahí veis que me faltaba munición y estoy generando. Y lo más recomendado es que ahí ya os hinchéis. Conseguéis toda la especial y pesada posible para prepararos para el encuentro final. Una vez la tengáis ya podéis continuar. Como veis hay varias faranges. Terminad con todas y cada una de ellas. Y esta pared es la más divertida. Quiero decir, después de todo este esfuerzo te puede empujar cualquiera de estas y terminar con todo. Si lo que quieres es el sin morir. De cualquier modo lo último que necesitas aquí son nervios. Tú ve con la calma. Ten en cuenta más o menos el patrón en el que estallan estos platos poseídos. Como queráis llamarlos. En el caso de por ejemplo el hechicero de Stasis podéis activar la super y eso os da muchísima movilidad en el aire. Podéis también usar alborada y moveros por ahí. Hay múltiples formas de cruzarlo con supers. Choquetrueno de titán, ¿no? Varias. De cualquier modo y con el cazador ya estáis viendo como lo hago. Vale, básicamente salto. Cuento también la cantidad de saltos que tengo por si acaso tengo que rectificarlo un poco. Y algo que sí recomendaría que podéis usar con todas las clases en caso de que tengáis miedo, queráis hacerlo sin morir, sin fallo. Aquí es una espada. Vale, con una espada podéis golpear de vuelta a la pared en caso de que os empuje. Y hay muchas posibilidades de, bueno, muchas formas de salvarse con una espada de ese modo. Vale, de cualquier modo no hay misterio. Vale, ahí están los trucos para cruzar este área. Y una vez lo hayáis logrado ya nos enfrentamos a Dulincaro. Ahora lo que vamos a utilizar es exactamente lo mismo que traíamos con el ogro. Vale, como habéis visto durante toda la mazmorra solamente hemos cambiado un arma y un modificador. Vale, y lo que vamos a hacer es utilizar Telesto para limpiar toda la sala y para derrotar a los caballeros ahora. El truco en esto, vale, lo que hay que hacer para causar máximo daño y matar a Dulincaro a la primera es limpiar todos los siónicos porque si no, no pararán de multiplicarse y es que dan mucho por culo. Luego darle a todos los caballeros hasta dejarlos a un tercio de vida porque si les pasas del tercio se rompe la cabeza y se vuelven locos si te persiguen, vale. Y ahí ya matar a los tres. Como estáis viendo con Telesto es realmente fácil terminar con ellos. Es muy fácil lidiar con ellos, dejarlos preparados a un tercio o simplemente terminar con ellos directamente. Hubo uno que se me escapó, no sé cómo. Visteis ese que anda por el fondo de la sala. De cualquier modo ahí termino con él, ¿no? Y ya no hace falta la Super para nada por eso. Y de hecho podríais aprovechar alguna otra Super. De cualquier modo ahí está, ¿no? Y como veis con el lineal, es que con un cargador de siete balas ya casi termino con ella. Con un par más terminé con ella, de hecho. Como os digo, no hace falta la Super. Sin la Super quizás me habrían hecho falta un par de disparos más, poco más. La verdad es realmente increíble. Probé, por cierto, darle solamente con Telesto. En plan, simplemente porque Telesto debe esto. Pero no. Recomiendo 100% un lineal con una de las siguientes. Triple Impacto, Borpal, Especialización, Jefes o... Sí, esas principalmente. Y si puedes ser experto mejor. Dicho eso, esas son mis recomendaciones. Ahora, hay muchas otras armas que podéis utilizar. Otros consejos quizás que tengáis vosotros. Cada uno tiene su forma de hacer las cosas. Sí, hay truquitos para cada una, ¿no? Pero estas son las formas en las que suelo hacerlo, ¿vale? Mis recomendaciones hoy. De cualquier modo, no olvidéis dejar las vuestras abajo en los comentarios. Dicho eso, suerte con las recompensas. Espero que os haya servido de ayuda el vídeo. Bendiciones. De a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.